Saludos gente, bienvenidos a Gunger Games, continuamos aquí Shadow Warrior con nuestro amigo Lo Wang, nuevo capítulo. No sé qué significa ahora. No ha sido una pregunta inteligente o útil, solo encuentra el Whisperer y punto, coño. No, porque no es para estar aquí. Bueno, si esto parece un... ¿Cómo decirlo? Como si fuera una segunda parte del capítulo anterior, porque no es que estemos en un lugar distinto. A ver... Nada, poco dinero. Nada. Venga, el último, este, poder mental. Eh, mira como vayan. Mejor pondremos Pitólica. Eh, pues ahí. Eso es. Ya. Ya. ¡Ah! 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 ¡Bumba! ¡Ah! ¡Dónde hay! ¡Come! 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 Aunque da alguien, no hay puntos. ¡Adiós! ¡Vaya un poco mejor! El anterior nivel no es que estuviera muy optimista. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¡Los dolores! ¡Van! ¡Los dolores! ¡Los dolores! ¡Adiós! ¡Lositä! ¡Vale! 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 Algún día conseguirá cinco estrellas o algún día. ¡Oh! ¡Vale! 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 Hay un meal de sangre ahí, pero... Bueno, mejor la puedo tirar Sí Bien, bien, bien Ah, vale Venga, tal vez para allá No, 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 no No, eso no es. Bueno, desde aquí... Vamos a ver... ¡Gracias! A ver, no, ya, ya. Algo he escondido. ¿Por izquierda o derecha? ¿Por qué haces aquí? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Qué asco! Me he equivocado Me he quitado esta arma Coley Oh, 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 lo mata Corazones Nos vamos, nos acercan 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 Muere 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 Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, 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 mu ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Suscríbete! ¡Cawee! ¡Se enfera todo! ¡Muy bien! ¡Se ha quedado pillado! ¿Dónde está el nivel? ¡Muy bien! ¡Quieres curarte! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Darreno o lo que sea? ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Para ganamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quita! Bueno... ¡Y dicen que la violencia no lo solve nada! ¡Jod! Esto se está volviéndome más durillo. Yo sé que como a tu jefe le gusta verse 100 metros más alto. No sé, será porque es un misionario. Claro, la respuesta es feo y tú te lo crees. Mira cuál lo ha dicho. Bueno, tú haces armaduras para los que los invaden. ¿Dónde va esto? Ah, es que explotan. No, 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 no. No creo que el sello sea para pillar una estatuilla, ¿no? Pero... Bueno, ya es que no. Ay, Dios mío, querido. No, 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 no. Parece que hay dos ellos. No, 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 no. Eso está. ¡Chaaaa! ¡Vueltas! Más o menos tengo la medida. Más o menos. Bueno, falta uno. Estoy confuso. Ahí está, es muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Estoy en shaved contra el... ...no selejé. ahí está si, si que había dos sellos hay que volver ahora ok, ya está ok qué 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 ¡Fuck! ¡Caguen! ¡Fuck! ¡Caguen! ¡Joder! ¡Es que no me he roto! Joder, como le cuesta espacios cerrados y tanta gente... ¡Ostias! ¡Y otro! ¿¡Aquí es lo de aquí? ¡Fuck! ¿¡Fuck! ¡Fuck! ¡Un coño! ¡Fuck! Ah, que bueno Uy, lo estás cargando Ah, ¿por qué me baja tanto la vida? No sé Este Furius está... Tienes que lo sé el que me está jodiendo tanto Perdón Oh, que fail Me cago en todo Mira, ¿qué haces? ¡Aaah! ¿Dónde estoy aquí? ¡Mira, boscón! ¡Fuera de aquí! ¡Aaah! ¡Que me ha ido! Es que no sé qué pasaba que me bajaba tanto la vida. Mira que era de estos invisibles que... que estaba en rojo o lo que fuera, como si estuviera enfadado. ¡Toscoso pesado! Bueno... Para la próxima partida voy a bajar un poco... texturas y algo así, a ver si va mejor el juego, porque cuando se llena mucho de gente... va... y aún así no se promete nada. Esto es más bien... por optimizarlo, ¿no? En teoría mi ordenador tiene que soportarlo bien. Lo que rega... los requisitos que pide el juego. ¡Mira! 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 Hemos tenido esa hora... O? Oh... ¿Quién es? ¿Qué es eso? Me ha dicho que esas dos son gemelas, las asesinas favoritas de... ¿Qué es esto? De Zila, nuestro jefe. Y Hoji le dice, ¿cree que tú eras el favorito de Zila? Lo Wang, listo, obviamente, dice, ¿cómo quieres que compita con esas dos gemelas sexys y asesinas? Nunca eres demasiado viejo para aprender algo estúpido. Ah, qué bien. Y ahora vamos a buscarlas, parece ser. ¿Cuál es la historia? No las conocía, tienen una reputación solamente. Así que tú nunca, ya sabes. Creo que las partes de mi cuerpo queden pegadas a mi cuerpo. No se fíes en una asesina. Ah, ahí es donde estaba yo antes. Bueno, hora de ver si mejoramos algo. Oh, dos punticos. Vamos. Venga, medicina. Creo que esto es disparar los dos cartuchos a la vez. Nada, voy a ahorrar para lo mejor esta. Que son dos cartuchos adicionales. Esto sí me interesa más. Sí, vamos a ahorrar este. Espérale. Espérale, amor. Venga. No sé cómo es que ahora llego a 170. Será por las habilidades que he ido perdiendo. La luz viaja más rápido que el sonido. ¿Sabes por qué? Ah. Vale. No era una tontería. Que la luz es más rápida que el sonido. Ese es el motivo por el que algunos brillan. Por si solos, para así decirlo. Hasta que les oyes hablar. Muy sabio. Procrastinating, no sé qué es eso. Pararás de procrastinating. Después. No sé qué es. Eh. Bueno. Hay que estar atentos a llegar a 4.000 de dinero. Entonces mejoraremos la escopeta. Cuatro cartuchos en teoría. No se había abierto esta puerta. Vale. Ahí está donde... Joder. ¿Qué quiere esto? No sé qué es esto. No sé qué es esto. C***. Otros paroles... BING Creo que esto Yo también Pero vamos a fallar Como es Más fácil la pistola que La ballesta esa No me gusta Vale, pues ya lo sé Mejor la pistola No pienso estar nada para esa ballesta Ahí está Vale, vale No se ha abierto nada No voy a tirarme que seguro que hay algo Están rojos ¿Están rojos? ¿Por qué? Chao Muy bien, son No 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 me recuerda No 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 ya está, a esto he venido aquí no veo nada gracia no 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 ¿Qué seguís teniendo, coño? Todo a corte ¿Qué seguís teniendo, coño? ¿Qué seguís teniendo, coño? ¿Qué seguís teniendo, coño? No, no, no. Bueno, es lo de costumbre. Pues nada, otra misión hecha. Esto se va poniendo más interesante, más durillo. Los enemigos ahora que parecían menos comunes aparecen más. Ahora apareció alguno nuevo. Bien, bien. Esta va a ser un pelín reiterativo. Pero bueno, nos vemos en la próxima partida. Saludos y a cuidarse.